¡Hey! ¡Hola! Estás escuchando Bankless Law en Español. Bienvenidos al viaje Bankless. En este podcast escucharás todo acerca de criptomonedas y finanzas descentralizadas. En cada episodio escucharás a diferentes personas, ya que en el equipo de Bankless Law en Español somos varios los que queremos compartir y seguir construyendo para que más personas aprendan sobre estos increíbles temas que todos deberíamos de estar hablando. ¡Comenzamos! ¡Bienvenida, querida nación Bankless Law! Hoy venimos con una súper mujer con la cual vamos a estar hablando. Quiero presentarles a nada más y nada menos a Cristina Lustuno, que es stakeholder de educación en Near Hispano y co-founder de la Zona 3. Quisiera, por favor, darle la bienvenida a Cristina, que de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos además de este intro. No, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy muy contenta de estar en este podcast contigo, Soho, y hablando un poquito acerca de todo lo que estamos haciendo actualmente. Así que muchísimas gracias por el espacio y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Cris, porque obviamente sé que en estos tiempos donde las horas no nos hacen justicia y sobre todo que, pues, sé que eres una mujer bastante ocupada, que eres maestra por el día, y bueno, que además de todo, pues me gustaría mucho que nos hablara sobre la pregunta del millón, que es cómo llegaste a la web 3, que esta es obligatoria. Sí, fíjate que hoy por hoy puedo decir que hay, ¿cómo dicen por ahí? Una vez escuché, son good, ¿cómo era? Bueno, ahorita me voy a acordar de la frase, pero hoy por hoy puedo decir que estoy feliz de tener tantas actividades. Es cierto, o sea, a veces no me doy cuenta de todo lo que hago hasta que hago mi recap en la noche y digo, wow, creo que me hacen falta horas en el día. ¿Cómo llegué a web 3? Bueno, como mencionaste, yo soy maestra en una universidad aquí en Nayarit, es la Universidad Tecnológica de Nayarit, y en una ocasión, el año pasado, precisamente en el 2021, fue la primera vez que yo escuché la palabra web 3. Y la escuché porque supe de unos cursos de certificaciones donde tú podías aprender de web 3, y aparte de conceptos principales que necesitas cuando estás llegando por primera vez a todo este ecosistema que realmente es nuevo, y sobre todo, si has vivido toda tu vida dentro de web 1 y web 2, el hecho de pasar a web 3 es algo bien diferente. Entonces, pues fue la primera vez que yo lo escuché y entré a esos cursos de certificación. Estos cursos los impartía en ese entonces y actualmente también NIR Hispano. NIR Hispano es una cofradía, es una guild, es una comunidad que representa el protocolo de NIR, pero en Latinoamérica. Y el protocolo de NIR es un protocolo Layer 1. Tenemos una EVM llamada Aurora, que corre sobre Ethereum. Entonces, la ventaja que tiene es que tú puedes, como developer, desarrollar contratos inteligentes o desplegar DApps que tú desarrollas en Ethereum, los puedes desplegar en NIR por un costo muchísimo menos. Entonces, es una gran ventaja para los developers. Y acá en NIR, eso es lo que te enseñan. Te enseñan qué es una DAO, precisamente, qué son los NFTs, qué es un smart contract, qué es web 3, qué es blockchain. Esto con el objetivo de que tú puedas entender todo el ecosistema y puedas desarrollar proyectos sobre NIR. Entonces, ahí fue la primera vez que yo escuché el término web 3 y pude aprender al 100% que era blockchain. Porque años anteriores ya lo había escuchado, pero de una manera muy, de esas veces que la ves la palabra en algún momento, en algún post o algo, pero nunca la terminé de entender hasta el año pasado. Y en ese momento fue como mi primera intervención en web 3 y me encantó. Ahí dije, no, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Y pues, es hora de que aún estoy aquí, incluso hasta con más actividades que cuando inicie, por ese motivo, por el entusiasmo, ¿no? Que creo que es algo que compartimos todas las personas que estamos aquí en web 3. Súper de acuerdo. Y además de que estoy muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, es como esta parte de adopción de cuando llegamos a la web 3 de educarnos. Porque creo que es como el paso número uno de entrar a una comunidad, de ver que esa comunidad te acoja, porque es como una de las cosas muy, muy bonitas de la web 3, que está como trayendo toda esta unión, toda esta parte de, bueno, ahora sí que no importando qué carrera tengas o qué carrera hayas estudiado o no, o sea, aquí como que las ganas son las que nos mueven. Entonces, me gusta mucho que hayas entrado, que hayas obviamente también experimentado toda esta parte de, pues, de llegar. O sea, porque creo que una parte importante de la web 3 es no solamente como el hecho de perdurar en el tiempo, sino de la parte de llegar, o sea, como de empezar a forjarte, empezar. Ahora sí que este es como ya cuando un camino es tuyo y tienes que empezar, pues, desde cero. Ahora sí que dejando todas las resistencias y todas las partes como de fuera y meterte como de lleno. Entonces, creo que, digo, además tú como vienes de una parte educacional, me parece que es algo como muy bonito, ¿no? Como replicar todo esto y como hacerlo como mucho más expansible. Claro, y tienes toda la razón. Algo que sí puedo decir que me dejó como aprendizaje el hecho de llegar es que si bien en este momento apenas se está construyendo un ecosistema web 3 como tal, o sea, apenas estamos poniendo los cimientos, los caminos apenas se están formando, están surgiendo muchísimos proyectos. ¿Por qué? Porque eventualmente en un futuro cercano esto va a ser la realidad una vez que se logre la adopción masiva de la tecnología, ¿no? Como lo fue en sus momentos en los noventas, en los ochentas. Va a pasar en este momento o en un futuro cercano. Pero a lo que voy con todo esto es que al final del día lo que me dejó de aprendizaje es que esto no es para todos. La persona que se queda en web 3 es porque es una entusiasta realmente, porque tiene hambre de ese conocimiento, porque confirmando lo que tú mencionas anteriormente, la base de todo esto es la educación. Entonces, el aprender realmente cómo construir, porque no es simplemente pertenecer, es pertenecer y construir para que puedas ofrecer soluciones a las comunidades. No es para todos. Y me atrevo a decirlo porque en el 2021 que supe yo por primera vez lo que era web 3, por medio de esta invitación a los bootcamps, también dos compañeras mías, maestras de la misma facultad, tomaron el bootcamp como yo. Pero era yo creo el día 3 o 4, porque son unas semanas, son 5 días, y era el día 3 o 4 y ya, o sea, estaban hartas. Yo no me importa lo que es web 3, no me interesa, ya quiero que termine. Y la diferencia es esa, o sea, a mí me encantó y yo quería aprender más. Tanto así que me quedé a tomar otro en otra área y me volví a certificar en otra especialidad, de tal manera que fui interesándome muchísimo y el equipo de educación en ese momento me invitó a pertenecer al team. Pues eran 3 personas conmigo, ya fueron 4, y a partir de enero yo formo parte del equipo de educación a nivel del protocolo. Entonces, las otras maestras ya ni quisieron saber de los cursos, ni de web 3, ni de blockchain, ni nada. Así que yo creo que las personas que estamos ahorita somos las encargadas de seguir como informando, construyendo, comunicando para que esta adopción masiva se logre en más corto tiempo, ¿no? Súper sí, súper sí. O sea, concuerdo de verdad al mil por ciento. Yo siempre lo he comentado en varios lugares en donde me invitan también a hablar como de todo este ecosistema. Y siempre digo que la web 3 no es apta para cardíacos porque de verdad que a veces te levantas y lees cada noticia que casi, casi quieres salir corriendo y no solo de la cama, sino de tu casa, o sea, del mundo en general. Y esto también es como que junto con pegado, como decimos, la parte, como dices, o sea, que esto no es solamente en la web 3, o sea, lo venimos ahora sí que viviendo desde la época de las cavernas. O sea, pues un día el mundo está arriba, el otro día el mundo está abajo y las noticias están arriba y las noticias están abajo. Entonces, digamos que no es nada ahora sí que del otro mundo la web 3, ni que tienes que ser ahí el hacker más hacker. O sea, yo creo que la web 3 es, recibe a todos con los brazos abiertos. Ahora sí que nada más tienes que tener, pues estas ganas, esta apertura de venir, pues con toda la humildad, porque como bien dices, yo también creo que no es para todos. Y no solamente que no sea para todos, sino que pues vienen muchos, o sea, venimos, los humanos venimos con muchas cosas. Entonces, las resistencias, el no tengo tiempo, el mejor me quedo con lo que ya tengo. O sea, como que empiezan a aparecer varias cosas, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que cuando digo que tenemos que dejar a un lado y darnos esta oportunidad, es importante también, pues ahora sí que poner en la balanza, pues todo esto que vamos a aprender. Porque no solamente me atrevería a decir que vamos a aprender cosas extraordinarias, vamos a conocer a gente increíble. Y me atrevo a decir, ahora sí que en vivo, que tú eres una de esas personas que a mí me ha dejado la Web3 y que de verdad siempre celebro porque eres una súper crack. O sea, de verdad que yo te admiro un montón y me gusta todo lo que haces, me gusta el movimiento que tienes, me gusta que eres como súper echada pa'lante. Y realmente, poniéndolo ahora sí que en un contexto real, si no fuera por la Web3, o sea, no nos hubiéramos conocido. Exacto. Entonces, por eso digo que la Web3 viene con cajita sorpresa. O sea, trae muchas cosas que te van a dejar y te van a sacar sonrisas y te vas a llevar a lo mejor para el resto de tu vida. Soho, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que no sé si esta semana el eclipse o qué suceda, pero a veces uno, no sé, no trae como tanta pila, ¿no? Y estos días como que han estado un poco complicados. Súmale toda la situación que se está viviendo esta semana y apenas es miércoles, por Dios. Pero el hecho de que me digas estas palabras me motivas muchísimo. Y déjame decirte que en lo personal, cuando yo supe de ti, dije, guau, esta chica, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me puse a investigar un poquito más de lo que tú estabas haciendo y me encantó todo, conocer esa pequeña parte de ti. Me encantó. Por eso tuve la oportunidad de invitarte en ese entonces a la plataforma, el otro proyecto en el que trabajaba. Y desde entonces yo también me siento muy agradecida de poder conocer personas como tú y que precisamente, mira, seguimos haciendo muchas cosas juntas, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso que me ha dejado la Web3, sobre todo en cuanto a comunidades, el poder conocer a personas realmente valiosas como tú precisamente. Y el hecho de que esa es una característica bien particular de esta nueva tecnología, porque no nada más es tecnología, es comunidades, innovación, es construcción. Y es algo bien diferente a lo que normalmente yo estaba acostumbrada en Web2. O sea, en una sociedad Web2 tú vas a tu trabajo, tienes tu trabajo de oficina de, no sé, ocho a cuatro o a siete, dependiendo de las funciones que realizas. Y es muy distinto, es muy distinto a acá porque te da la apertura y la libertad de, uno, tener tu trabajo ahora sí que virtual, estar trabajando desde donde te encuentres sin ningún problema. Y el acercamiento que te permite con las personas, sobre todo el chip que traen todas las personas de las comunidades Web3. son así como tú dices, abiertas, te apoyan, acércate, yo te ayudo, cómo le hacemos, cómo construimos juntas, que es lo que tú y yo hemos tratado de hacer, ¿no? Y pues nada, me encanta la filosofía que trae Web3, pero sobre todo porque no nada más es especulación. Yo al principio, y no sé si te haya pasado a ti o alguien que nos esté escuchando, cuando tú escuchas hablar de Web3 o Blockchain, entiendes Bitcoin, ¿no? Y crees, pensas o piensas que es todo eso. Y realmente no es así, no es nomás trading. Si bien es como un eje fundamental, no lo es todo. Entonces, el hecho yo de darme cuenta que hay algo más que el trading, que las criptomonedas como tal, sino de que detrás de esos protocolos, detrás de esos white papers, hay proyectos, hay comunidades que están trabajando para ofrecer propuestas de valor a la sociedad y obviamente a las comunidades Web3. Eso es lo que me encanta, me encanta, me encanta. Y efectivamente, a veces no hay días buenos. Estas semanas están viviendo muchos cambios bien cañones, ojo, o sea, Dios. Oye, Cris, a mí me gusta mucho esta parte que comentas de comunidades, de unión, de a veces podemos parecer un poco exagerados, porque además de todo, a mí personalmente, yo soy una persona muy apasionada. O sea, cuando me gusta algo, pero mira, se me puede notar de aquí a Miami, casi, casi. Y obviamente. Sí, me encanta eso. Y obviamente cuando es un tema que me apasiona, como este, o sea, Web3, cripto, NFTs, o sea, te lo juro que puedo hablar hasta casi, casi dormida. Entonces, me gusta la parte en la que recalcas que obviamente a veces esto puede parecer, no sé si exagerada sea la palabra, o que a lo mejor digan, o incrédulos, ya no me salió, pero, ajá, o sea, como que la gente se vuelve medio incrédula de, pues, de lo que decimos. Entonces, siempre hay que, hay que hacer, ahora sí que Web1, Web2, o Web3, o en la web en la que estés, siempre hay que hacer una investigación, que en Web3 la llamamos Dior, que es Do Your Own Research. O sea, como de, haz tu, haz tu research, porque obviamente si te parece bueno, si te parece malo, o si no te parece nada, o sea, ahora sí que si no huele ni a pesta ni nada, o sea, tú siempre investigas, siempre ten algo de sustentabilidad, porque como dice Cris, detrás de todos estos proyectos en los que actualmente estamos, pues, no solamente hay comunidades, sino que hay personas, y ahí es cuando entra, pues, esta parte, pues, ahora sí que dura o sentimental sobre los ecosistemas, porque obviamente, pues, somos personas, o sea, somos personas que estamos viniendo de un mundo en el que queremos mejorarlo, y obviamente llega esta nueva tecnología, esta nueva oportunidad, este nuevo movimiento, estas nuevas ganas, porque entras y es como de que todos, como dices, traen este, traen el chip de mejorar, de dejar como esto, pues, un poco mejor parado de lo que venimos haciendo, que no nos ha funcionado tanto, entonces es como este, este chance, como si estuviéramos en la feria, de que te dicen, bueno, Borrón y cuenta nueva, y te dan las canicas otra vez, ¿no? Entonces es como que dices, bueno, tengo que hacer lo mejor de los tiros que los he, los he venido haciendo, lo voy a perfeccionar, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo, y creo que es eso, ¿no? Diste en el clavo, es un mundo de oportunidades, el que estamos viviendo actualmente, y sobre todo por las herramientas que tenemos a nuestro alcance, si bien a lo mejor tú eres un desarrollador, ¿no? Desarrollador web 2, que se dedica a front-end, back-end, desarrollador web, etc., tienes la oportunidad de construir algo acá en las comunidades, algo para la web 3, una propuesta de valor, pero a lo mejor no eres desarrollador, a lo mejor eres un entusiasta, un entrepreneur que tiene una idea de negocio, también puedes llevarla a cabo, y esto con la libertad y sobre todo el apoyo de a cualquier comunidad que te acerques, o sea, puedes hasta construir una DAO, puedes construir un smart contract con la ayuda de otras personas, hay hackatones por todos lados en los cuales tú puedes participar, acercarte, pedir una beca, viajar, conocer, construir. Algo de lo que nosotros rescatamos de todo esto es la razón de ser del por qué nosotros construimos el proyecto de la Zona 3. La Zona 3 lo que busca es ser ese medio entre, o como esa especie de bridge entre las comunidades y los protocolos, de tal manera que tú puedas acercarte a la Zona 3 y vayas a aprender algo realmente. Ahora ya tenemos un Discord donde estamos dando un Devs Thursday, que son como jueves de developers, en donde te acercas al Discord, al canal, y vas a aprender algo, herramientas de desarrollo, dependiendo del protocolo en el que te intereses. Ya tenemos colaboración con Solana, con Zelo, con NIR, con BNB Chain, con Polkadot, con Avalanche, Algorand, Ethereum. Tenemos también con Oasis Protocol y su token de ROSE. Entonces, ya hemos creado un espacio sumamente grande para las comunidades que se acerquen y quieran aprender desde cero, porque no es tan fácil que tú detectes un bootcamp al que puedas ir y aprendas y ya. Normalmente también tienen costos. Te acercas a otras instituciones para aprender o inscribirte a un bootcamp. Ah, ok, sí, son mil dólares, ¿no? Y muchas personas no tienen ese recurso a la mano. También está la cuestión de la barrera del idioma. Mucha información que tú te encuentras y quieres aprender es complicado porque está en inglés y hay personas que no dominan el idioma y con justa razón, somos Latinoamérica, por Dios. Entonces, lo que nosotros buscamos es romper con todo eso, detectamos esa necesidad y queremos poner al alcance de la comunidad toda esta información. Nos gusta decir cómo profesionalizando la educación en Web3, precisamente. Entonces, te acercas a la zona 3, entras a la página, encontrarás información de calidad avalada por los protocolos y, muy importante, qué es lo que busca una persona cuando va entrando a Web3, aparte de aprender y conocer. Busca construir, busca contribuir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, necesita hacer ese research de, ¿qué necesito para que me den un grant en Ethereum? ¿Qué necesito para que me den un fellowship en EAR? ¿Cómo le hago para que me paguen por construir un proyecto? Y nosotros hemos realizado toda esa documentación. Ya está avalada por nuestros advisors, que son BeInCrypto, somos comunidad de criptoconexión y también comunidad de Talent Republic. Entonces, toda nuestra información está científicamente documentada y, pues, ahí vamos con esa construcción educativa y enfocada en el desarrollo y construcción en Web3. Oye, Cris, me encanta todo esto que están haciendo con la zona 3, evidentemente, porque justamente es una realidad que, bueno, ojalá fuéramos mucho más mayoría la que dominara el inglés y no solamente el inglés, sino perder el miedo por, porque obviamente estamos hablando de dinero ahora sí que real. Entonces, se viene ahí con todo el mito de que a lo mejor las mujeres no son, para empezar, como tan buenas, ¿no? O sea, como tan buenas administrando o, pero es loco, porque si te pones a pensar, ahora sí que en un retroceso, las mujeres han sido las que han llevado ahora 50 pesos y te tiene que dar para pagar la luz, el agua, haces arroz y compras zapatos nuevos. Entonces, inconscientemente somos unas súper buenas administradoras, así que hay que atrevernos más que nada y creérnosla, porque hay gente que ni siquiera tiene estudios de contador y son muy buenos contadores o buenas contadoras. Entonces, creo que viene desde la parte, ahora sí que desde el psique, como digo, desde la parte de creértela. Y otra parte importante que comentabas es que me gusta que en la comunidad web 3 se podría pensar a lo mejor que solo es para personas súper tecnológicas y quiero desglosar un poco esto como de que solo si eres, has estudiado en alguna ingeniería o si sabes de código o como que este tipo de perfiles muy tecno. Y déjenme comentarles que no, es un error porque en la web 3 estamos todos, estamos todos, yo conozco a contadores, conozco a abogados, conozco a físicos, conozco a gente que está terminando la prepa y no quiere estudiar ni una universidad y dice yo me voy a dedicar a esto de la web 3 porque esto es el futuro. O sea, literal te topas con todos tipos, sabores de perfiles. Entonces, hay que también desmitificar esta parte en la que tienes que ser como alguien súper estudiado, como dije desde el principio. O sea, esto es cuestión de ganas y de actitud y también saber que no solo es Bitcoin, porque muchas personas cuando dices web 3, metaversos, ah sí, Bitcoin, porque es como de lo que la mente ha agarrado, ¿no? Como que sí, todo es Bitcoin y obviamente entras, ves que el Bitcoin vale una millonada y dices, ah no, pues ya mejor ni me meto, porque no. Entonces, me gustaría como quitar estas ideologías que a lo mejor pueden ser implementadas de una forma ahí que vamos, como te digo, agarrando de que si de la radio, de la televisión, de todas estas cosas y de verdad que se den el chance de entrar a una comunidad, porque es mucho más allá que un perfil universitario o un perfil académico y Bitcoin. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Soho, y de todo lo que nos acabas de decir, me gustaría rescatar dos cosas. La primera es, ¿necesitamos más developers? Sí. ¿Necesitamos más mujeres? ¿Developer? Súper sí. Yo cuando tuve la oportunidad de participar en un panel de mujeres ahí en Blockchain Land, tocamos ese tema. De hecho, en ese sentido se desarrolló el panel, ¿no? De cómo está el presente de la web 3 en cuanto a perspectiva de género y coincidimos las 5 en que aún existe esta brecha de género en la industria, llámese web 2 o web 3, o sea, sigue existiendo, pero hay algo bien interesante. Yo lo que les comentaba aquí a las chicas en esa ocasión es que, sí es cierto, aún faltan mujeres developers, pero algo que tiene positivo también web 3 es esa diferencia que se está haciendo. Existen muchas oportunidades y ya cada vez es menos esa diferencia que hacen con el género. ¿Qué sucede? Que todo está en nosotras. Debemos, como dices tú, quitarnos ese miedo, tomar la oportunidad porque hay muchísimas ahí y, pues bueno, ¿qué sucede? Que los hombres son los que se atreven a tomar las oportunidades. A lo mejor nosotras tenemos como esa barrera que generación en generación la hemos tenido porque pues la sociedad la ha impuesto de alguna manera, ¿no? Pero creo que con web 3 tenemos la oportunidad de quitar y eliminar esa barrera poco a poco. Me gusta llamar como el despertar del género, ¿no? Esta nueva generación que estamos, en la que estamos construyendo llamada web 3, esta nueva tecnología. Entonces creo que son más mujeres las que se están sumando. Si tú te fijas y como sabemos que en Twitter está toda la información de web 3, si tú te fijas, cada vez en los jacatones hay muchísima presencia de chicas. Son más equipos de mujeres, hay muchísimas chicas que están emprendiendo, que están intentando, construyendo, aprendiendo. Eso me da muchísimo gusto y en ese sentido va mi siguiente comentario. O sea, ¿cómo es que te permite esta industria construir? No sé si tú sabías este dato, pero en Latinoamérica lo que se espera, lo que se demanda para la industria de tecnología es que haya un millón de desarrolladores al año, porque es una de las industrias mejor pagadas, Soho, que existe actualmente. La industria de la tecnología es la mejor pagada actualmente. Se necesitan un millón de desarrolladores. ¿Sabes cuántos desarrolladores producimos en un año en Latinoamérica? Dios, no sé, ¿cinco mil? Solo, no, solo cien mil desarrolladores. Es muy poquito, cuando las oportunidades son muchísimas. Entonces creo que esta época es la ideal y perfecta para empezar, uno, aprender, aprender algo diferente. No importa que tú seas un contador, un psicólogo, o que tu especialidad sea tecnología, o que seas un doctor. No importa. Tienes la oportunidad de construir algo que te guste y algo referente a tu propia carrera, tu propia industria, tu propio contexto. Tenemos la oportunidad de emprender porque las oportunidades existen y lo más importante, tenemos todas las herramientas para construir algo. Hay protocolos que iniciaron en un bear market, que iniciaron en unas condiciones de verdad que muy complicadas para la época. Y ahorita, gracias a todo ese esfuerzo al seguir construyendo y no desistir, están donde están actualmente. Entonces creo que estamos en el momento perfecto para que las chicas se animen, para que podamos construir, para que podamos crecer y aprender y formar parte, obviamente, de este cambio generacional, porque nosotros estamos marcando el camino. Súper, sí. No sé si ya te aburrí. No, no, claro que no. Estoy, estoy así, ahora sí que como dirían los españoles, flipando de colores. O sea, estoy. Flipando, sí, me encanta. Estoy súper hype, estoy arribísima, o sea, estoy aplaudiendo con mi boca, te lo juro. O sea, porque totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es que, de verdad que yo cuento esto como si fuera el siglo pasado, pero pasó a principios del 2020. Y cuando yo entraba justamente a los Twitter Spaces a hablar, pues, de mi proyecto, de qué hacía, o simplemente intercambiar, pues, opiniones, ¿no? Eran un grupo de 20 hombres y yo. Y la verdad es que yo, desde siempre, he sido, pues, bastante parlanchina. Entonces, no tengo, no tengo ahora sí que este tema de eres hombre o mujer, aunque obviamente en casos, pues, muy marcados, pues, sí dices, oye, qué onda. O sea, como que soy la única mujer. Y evidentemente, en la web 3, pues, ha sido bastante notorio por lo mismo, como te digo, o sea, y como tú también comentaste, los hombres, por los siglos de los siglos han sido los que se atreven. Aunque ni siquiera sepan de mecánica, tú abres un cofre y todos los hombres viendo, no, sí es esto, es lo otro, no sé qué, o sea, como de. Exacto. Y es como de por lo mismo, porque se atreven. A lo mejor ni saben nada o simplemente están dando opiniones, pero se atreven. Entonces, hay que, como bien dijiste, y esa parte me encanta, quitarnos este miedo, quitarnos esta, esta onda generacional de, no, que ellos se atrevan y nosotros, pues, mejor, pues, con la voz más callada, porque si no pasas como revoltosa o si no pasas como de que te estás, te estás dando mucho a ver. O sea, no, que nos vean, que nos vean porque llegamos, o sea, literal llegamos, llegamos para quedarnos, llegamos para unir a otras, o sea, a otras también, dar el valor también a que otras se sumen, porque como dices, o sea, con tanto potencial que tenemos en Latinoamérica, con tantos países que somos, o sea, es bárbaro que obviamente produzcamos una cantidad tan pequeña de desarrolladores o desarrolladoras. O sea, imagínate, literal podríamos ser una potencia todo entre México, América Latina y, o sea, toda Latinoamérica podríamos ser lo que querramos. Está, como siempre digo, en creértela, en creértela, en la actitud que tengas y obviamente, pues, estas oportunidades que está trayendo la web 3, no, no quiero venir aquí a venderles aquí el sueño, pero creo que son oportunidades que se deben de tomar, porque la bandeja pasa una, dos veces, pero no te va a estar pasando la bandeja ahí toda la vida, ¿no? Entonces, me parece que, que obviamente sobre todo porque estás ahora sí que acompañada, entonces es diferente llegar a un lugar acompañada, con comunidad y con todas las porras que te va echando tu equipo a que llegues ahí toda desamparada y con todo esta, pues, la idea que traemos de web 3, de como de juntos vamos a lograr más, de a la meta nunca se llega solo, o sea, como que siempre llegas con personas a tu lado, entonces, a mí me gusta mucho esa filosofía, la verdad, y por eso es que ni en mercado alcista, ni bajista, ni en invierno, verano, otoño, ni en ninguno me voy a ir, o sea, porque yo siempre lo digo que llegué para quedarme, porque es algo que me gusta mucho y me apasiona demasiado. Claro, no, sí, sí, y me encanta lo que dices, o sea, creo que yo no puedo estar más de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir y algo que me gusta mucho, yo y mis frases son como mis cosas que me invento en la cabeza, ¿no? Pero me encanta la web 3 porque al final del día, y es que es como mi manera de ver las cosas, como que yo las entiendo en mi cabeza y digo, sí, así, así, así como que formulo mis ideas, ¿no? Aparte del despertar generacional, que considero que es la web 3, también me encanta, porque al final del día, sojo, todos sabes que somos una wallet, tú al final del día no sabes si la fulanito punto ETH o punto NIR o punto lo que sea es hombre o mujer, ya se quita esa barrera de género, todos somos una wallet interactuando en una comunidad o interactuando en un ecosistema. Ay, me encanta, me encanta esa analogía, por favor, me la voy a llevar, me la llevé ya, digo. Llévatela y ya quedó grabado para que te la quedes, pero esa es como mi manera de ver las cosas, o sea, al final todos somos una comunidad, somos wallets interactuando en un ecosistema por un bien común, ¿no? Entonces tú para poder pertenecer a web 3, yo sí tienes que tener una wallet para poder interactuar con las aplicaciones, entonces no sabemos si la persona fulana de tal punto ETH esté en qué parte del mundo y si es hombre o mujer. El chiste es seguir construyendo y seguir colaborando. Eso me encanta de la oportunidad que te da la web 3. Y sobre todo, y algo muy importante, que a pesar de todo este corto tiempo que yo tengo aquí, siempre trato de aprender de cada una de las experiencias que me toca vivir, ya sea como estudiante de web 3, como organizadora o parte de un core team de educación en Latinoamérica, o como co-founder, o como amiga, o como lo que sea, es siempre darme cuenta y aprender de las situaciones. Estas últimas semanas han pasado cosas muy fuertes en el ámbito y en los ecosistemas y en los protocolos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Y algo que me gusta mucho a mí hacer es siempre sigo aprendiendo, ¿no? Y yo tengo como una rutina, bueno, ya te había contado de mi libretita, yo ando con mi libreta para todos lados porque si me surge una idea la noto y porque si tengo actividades, si yo no las escribo, se me olvidan. Entonces, aparte de mi Google Calendar, mi libretita para mis pendientes, ¿no? De web 3 sobre todo y de proyectos, ciudades de proyectos. Entonces, en estas últimas semanas que hemos estado en todas las comunidades, hemos estado interactuando en Twitter, puedes darte cuenta que hay situaciones bien complicadas, pero me gusta mucho seguir aprendiendo. Entonces, yo cada fin de semana, otra rutina que tengo es entro a Platzi y me chuto un curso y me chuto otro y me chuto otro. O sea, no ando tampoco compartiendo mi diploma de Platzi, o sea, no, porque todo es para mí, para mi crecimiento personal, ¿no? Y hay uno que te quiero recomendar y les quiero recomendar a las personas que nos escuchen, que justo lo terminé de ver ahora el fin de semana, está buenísimo, que se llama Developing Entrepreneurial Skills. Esto quiere decir que vas a aprender cómo desarrollar tus habilidades de emprendimiento, pero sobre todo enfocados a unos eventos, a unas situaciones del mercado difíciles. Cómo innovar cuando todo se ve perdido, ¿no? Y creo que estamos viviendo momentos en los que este curso está perfecto y está muy bueno, o sea, la verdad, se los recomiendo, luego te lo paso. Dale, dale. Entonces, aquí se trata de uno, no pares de aprender, me robé el eslogan de Platzi, pero es cierto, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Nunca pares de aprender, nunca te detengas, sigue construyendo y lo más importante de todo esto es que para poder aprender, tienes que desaprender. Y esto ya te lo había comentado anteriormente. Para poder adquirir un nuevo conocimiento, quítate el chip que traías antes para que seas más receptivo a esta nueva tecnología, ¿no? Que es algo que le sucede a, no sé, a nuestros papás, a nuestros tíos, de que es muy complicado que tú en una tarde les expliques qué es la blockchain y te logren entender al 100%. Claro. Porque ya traen un conocimiento bien arraigado de la tecnología anterior, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, pero se puede. Entonces, eso, sigan siempre aprendiendo, sigan construyendo y quítense esas barreras. Al final todos somos una misma wallet. Eso de la wallet, te lo juro que me lo quiero tatuar en la frente. O sea, está buenísimo la wallet. Y me encanta. Qué bueno que te gustó. Y me encanta eso del desaprender, porque yo también soy de esa escuela. O sea, me encanta esa frase de desaprender, porque creo que a partir de nuestra generación, somos una generación que ya se hizo cargo, no solamente de sus problemas o emociones, vaya, de saber, de detectar qué cosas te pasan y no ser como unos zombies de vas al trabajo, regresas, haces como todo en automático. Entonces, esta es una parte súper importante de la web 3, que es desaprender para poder aprender. Porque, obviamente, al desaprender o al... A mí me gusta ponerla... Bueno, ya sabes que yo soy de analogías y de dichos. A mí me gusta poner la analogía de... Arrugas el papel y lo tiras a la basura, vaya. O sea, porque eso ya no te está sirviendo. Y si te sirve, lo medio arrugas, lo dejas allá al lado, porque de verdad que esto va a evolucionar. Pasa una cosa muy curiosa en la web 3, que decimos los que ya estamos ahí como hace bastante tiempo, que es que en la web 3 parece que las horas son como un minuto. O sea, el tiempo pasa muy rápido. Es como... Yo le llamo como edad de perro. O sea, sientes que estás hace un año y sientes que es hace como 7. Y eso me lleva mucho también a saber, ahorita que dijiste lo de tu libretita y todo esto, cómo llevas tu día a día. Porque yo sé que estás en mucho... O sea, no solamente en tu vida real, que haces pues tus actividades, tendrás tu vida personal. O sea, como todo esto. Y poniendo... O sea, la web 3, que además de todo, pues te digo que... Y bueno, tú también sabes que el tiempo pasa como volando. O sea, es impresionante cómo pasa el tiempo, porque estás haciendo algo que te gusta, porque además de todo estás aprendiendo. Todos los que estamos allá absorbemos cosas, pero a cantidades extraorbitantes. Y obviamente, pues también hay que modularlo. Entonces, ¿cómo tú llevas tu día a día? O sea, ¿cómo te agendas? ¿Qué haces? O sea, un poco de eso que nos platiques. Claro, esa es muy buena pregunta y me gusta, porque logré desarrollar un... Una estructura de mi tiempo, que obviamente aún le falta pulirse, pero logré como que organizarlo de tal manera que me funcione. Yo al principio, cuando recién entré, muy entusiasta y vas por la vida, la, 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 la web 3, todo muy padre, estoy conociendo personas, todo muy bien. Yo cometí el error de en mi bio de Twitter, publicar el enlace a mi Calendly. Entonces, ajá. Y yo, ah, bueno, pues o sea, si quieren una sesión o algo, un proyecto o algo sobre... Se te llenó. No, o sea, de verdad, no, no, no sabes. O sea, eran unas reuniones empalmadas. Y yo, ¿qué es esto? ¿Y quién es esta persona? ¿De qué quiere hablar? Nunca me contacto. Y eran reuniones y entradas. Entonces dije, no, 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 no. Lo quité de ahí. ¿Cómo manejo mi tiempo? Bueno, organizo y estructure la siguiente manera. Yo en las mañanas estoy en la universidad y a veces en la universidad no todas las horas son horas frente al grupo. Tengo horas a lo mejor de revisión de proyectos o de desarrollo de materiales didácticos, etcétera, ¿no? Que básicamente son bullshit, son horas muertas y ya. Y en esas horas yo de repente acomodo sesiones y llegando a mi casa también acomodo las otras sesiones de tal manera que me queden pegaditas y yo para las 6.15 de la tarde termino todo. Trato de, ¿no? Porque a las 6 tenemos el daily de la zona 3. Entonces yo a las 6.15, 6.20 ya termino. Y si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Oye, fíjate que vamos a hacer esto juntas. Ah, perfecto. Pero si no está en mi calendario, o sea, yo lo olvido. Ojo, así sea de un día para otro. Te lo juro. Y yo creo que no soy la única. O sea, son tantas las actividades que hacemos día con día. Claro. Que si tú no las registras, se te olvidan. Entonces, un buen manejo de tiempo, buen equilibrio de tu vida también. Yo lo que trato de hacer es los fines de semana desconectarme y dedicarme a lo mejor a hacer cosas que me gusten personalmente, de ver una película, pasar una noche de chicas, no sé, con mi hija. Entonces, cosas así que me gustan y me llenan porque también debe haber un equilibrio personal. No todo es trabajo. Y al principio yo sí me llenaba de trabajo. O sea, yo hasta el lunes a domingo trabajando. Y no. ¿Sabes qué? O sea, tampoco es. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo. O sea, a mí me pasó lo mismo en un principio porque estaba así que tan extasiada y tan llena de todo esto y quería más y como de este sentimiento de un no parar que, o sea, primero que nada me enfermé. Me dio así como un, como una, como una gripe, tos, algo así como un híbrido raro que no fue COVID, entre paréntesis. Pero me enfermé y luego como que, bueno, ya me recuperé. Traté de seguir el ritmo. Luego como que vinieron unos amigos de vacaciones. Y bueno, y también en mi casa, o sea, mi pareja ya estaba como de que, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cuándo hay tiempo para mí? O sea, tengo que hacer ahí un, pásame para cuándo tienes chance para mí, ¿no? Entonces, obviamente yo dije, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿qué está pasando? O sea, también como dice, tiene que haber un equilibrio porque si no, todo se desequilibra. Ya sabes, entonces. Claro. Me, me, me gustó mucho que lo dijeras porque también creo que todos, bueno, no quiero generalizar, pero las personas que somos como muy apasionadas o que estamos como, como en este medio, pues sí te puede llegar a ganar como esta, esta emoción de no querer perderte nada y el famoso FOMO y de que. El FOMO. Sí, el FOMO es, ahora sí que el mejor y el peor amigo. Entonces, también hay una terminología que se llama YOMO, que es Joy of Missing Out, o sea, la alegría de perderte algo. O sea, como siempre, hay que, hay un ying y hay un yang. Hay día y hay noche. O sea, hay todo, hay que hacer este equilibrio y además de todo, no solamente decirlo, porque como te digo, yo en algún momento decía, sí, no, ya me desconecto. Y me veía domingos de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, hasta que me fueron pasando como estos incidentes y ya, pues te digo que, que como que recapacité y dije, a ver, a ver, o sea, tampoco es como que todo sea esto. O sea, sí, de lunes a viernes y algunos sábados que tengo alguna junta en conciso y cierto horario, porque yo a partir del viernes me desconecto. Entonces, creo que sí es muy importante hablar de esto, o sea, de la famosa salud mental y pues de la famosa salud mental también de los de tu alrededor, porque si tú no estás bien, nada a tu alrededor está bien. Entonces, es súper vital esto. Es cierto, es cierto. Si tú no estás bien, nada está bien a tu alrededor. Las personas que están conviviendo contigo día a día también les afecta. Y sobre toda parte de salud mental, la salud emocional. Imagínate si es cierto. O sea, al principio todo es tan padre y es un mundo tan, tan fregón como lo platicábamos. O sea, el tener como ese apoyo a las comunidades, conoces personas nuevas, haces match con personas que quieren lo mismo que tú, que van por el mismo camino. Imagínate, vas caminando y te encuentras. Ah, vente, ah, vente. Y haces amistad y van caminando juntos. Y es una experiencia muy padre, porque normalmente en Web2 no se da así. Y te dejas llevar por todo esto, ¿no? Por la euforia de vivirlo, o de experimentarlo, que pierdes el trumbo. Y sobre todo, hilando lo que decías al inicio, un año, no, una semana parece un año en cripto o en Web3. O sea, pasan muchísimas cosas. Y no te das cuenta. Y ya tienes a lo mejor seis meses con esa misma rutina de lunes a domingo, trabajo, trabajo. Y pues no es sano. Pero debe haber, sí, un equilibrio entre lo que haces laboralmente y lo que haces personalmente, pero sin dejar de lado ninguna de las dos, ¿no? Así que... Claro. Para los que nos están escuchando, ajá, ok, escuchen este podcast después, a la hora en la que estén, es eso. O sea, siempre hagan lo que les apasiona, pero administren muy bien su tiempo, porque pertenecer a Web3 es una línea muy delgada entre pertenecer y hundirte y vivir de ella, ¿no? Entonces, sí, hacerlo tu estilo de vida, o sea, está padre, pero llega un momento como ser humano que dices, a ver, stop, quiero irme a la playa, quiero irme al cine. Dejar el teléfono un rato, sí. Por completo, o sea, yo, o sea, 100, 100% a lo que acabas de decir, siempre tiene que haber un balance y como te digo, no solamente, pues, es decirlo, sino hacerlo, porque a veces hasta te cuesta un poco de trabajo, como que, que empiezas ahí a poner resistencias, pero todo se puede, todo se puede, ahora sí que la mitad de la mitad, o sea, pongan también, pues, en una balanza todo lo que se está haciendo, como digo, a veces es bueno, perderse cosas y no estar como tan, tan conectado a la, pues, a todo esto, ¿no? A la pantalla, al dispositivo, ¿no? Tan pegada ahí al pendiente. Porque si es un adictivo. No te ha pasado que de repente dices, ah, ¿por qué me duelen los ojos tanto? Pues, porque estás en la, en la computadora, en el celular, dejas el celular, ves la televisión, y es como de nunca descansamos de la pantalla, o sea, ¿qué? ¿Nos vamos a volver ahí? Es cierto. Como, o sea, nos va a salir una retina en el ojo o algo así. Sí, sí es cierto, me ha pasado, ¿eh? Que digo, ay, porque me duele la cabeza, pues, todo el día en la pantalla, ya sea de la computadora o el teléfono, y pues, también te cansas, ¿no? tu cuerpo te pide a gritos de repente, ¿sabes qué? Desconéctate un rato, y como lo manifiesta, pues, enfermándonos. Completo, completo. Yo siempre digo, o esta frase que me gusta mucho es, desconectar para conectar. Total. Ya sabes. Para volver a conectar con tu entorno, con tu, con tus personas, las personas que te rodean, y sí, o sea, al final del día somos seres humanos. La web 3, eso sí, no se va a ir a ningún lado. Así es, se queda ya, se queda en la blockchain. Se queda en la blockchain para siempre. Oye, Cris, me encanta platicar contigo, de más de todo, porque siento que llevamos cinco minutos, y ya llevamos bastante. Oh my God, ya llevamos tiempo web 3, ok. Ya, literal, nuestro tiempo ya se volvió web 3. Me encanta mucho lo que me dices, lo que nos compartes, por favor, nunca dejes de venir, ni a Bancles, ni a, ni a donde sea, por favor, que te inviten, porque de verdad que, brillas un montón, y además de todo, que, que, no dejas de aprender, entonces eso me encanta, o sea, que estás en constante actualización, constante picando piedra, yo te veo en, en varios lados, entonces eso me gusta mucho, y me llena también, de energía, y de querer obviamente saber, qué es lo que estás haciendo, ahora sí que a cada paso, casi casi, y para ya, ahora sí que despedirnos, me gustaría que, a todas esas personas, que nos escuchan, luego, qué les diría, si aún no se han atrevido, a dar este salto cuántico, a la web 3, qué les podrías tú, decir, o aconsejar, que, cómo sería la mejor forma, para entrar a la web 3. Bueno, pues, muchas gracias, ojo por, a Bancles, por invitarme a ti, por invitarme también al espacio, el poder tener la oportunidad, de platicar un ratito, acá con ustedes, que sinceramente, para mí, estos ratos, estos momentos, son, wow, de desconecte, como dices tú, ¿no? O sea, me quito ese chip, de estar en un momento, construyendo, haciendo algo de trabajo, para poder tener una charla, con una amiga especial, y disfrutarlo sobre todo, así que, gracias por estos momentos, que les diría yo, a las personas, que apenas, quieren, entrar, o apenas están aprendiendo, o simplemente, aún no están, yo les diría, primero que nada, es, atrévanse a entrar, no importa, si no eres de tecnología, no importa, aquí sabes, que se necesitan, personas, y lo más padre, es que se necesitan, diferentes perfiles, millones de personas, todo esto, es tan rico, en personalidad, y sobre todo, en carreras, que todos tenemos, una oportunidad, un ejemplo muy claro, los hackatones, un hackatón, o un proyecto, para que sea exitoso, en un hackatón, debe de ser un proyecto, que quiere decir, que tengas a lo mejor, a un contador, que tengas a uno de tecnología, que tengas a uno de marketing, etcétera, etcétera, para que pueda tener éxito, el proyecto, a que voy con todo esto, a que aquí hay lugar, para todos, y todos son sumamente importantes, no tienes que ser desarrollador, pero si puedes llegar, a proponer, y puedes desde tu expertise, aconsejar, apoyar, incluso hasta asesorar, así que atrévanse, todos y cada una, de las personas, a vivir la experiencia, sobre todo, porque esto es algo, que ya está aquí, y que ya no se va, a ningún lado, así que si tú no eres, de los primeros, eventualmente, vas a pertenecer, y que mejor que sea antes, que después, ya cuando todo está, construido, las oportunidades, están ahorita, y creo que es momento, de tomarlas, eso, eso les diría. Súper bueno, me encanta, sobre todo, porque la parte de atrévete, es primordial, es atrévete, da ese salto, ahora sí que, como dicen, en los podcast, de emprendedores, y todo esto, sin miedo al éxito, así que, así que, sin miedo al éxito, tal cual, sin miedo al éxito, oye Cris, muchísimas gracias, por esta charla, que la verdad, yo podría seguir aquí, cuatro horas más, pero, claro, yo también, pero, pues quiero también, que tengas tiempo de calidad, y hagas todas tus demás cosas, y antes de irnos, me gustaría mucho, que nos dijeras, cuáles son tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, a dónde podemos entrar, a la zona 3, o sea, como todos estos proyectos, de los que nos hablaste, bueno, evidentemente tú, como Cristina, y la zona 3, para que, los que nos escuchen, pues también puedan, si están interesados, a lo mejor en hackatones, o en bootcamps, o preguntarte algo directamente, cómo podrían, pues ellos llegar, a ti, o a esta información, gracias, sí, mira, en mis redes sociales, en las que sea, me van a encontrar, como, arroba, Cristina, V Lous, V L O U S, ¿no? Ya sea en Twitter, en Instagram, o en Telegram, Para cualquier cosa que necesiten, y en cuanto a aprendizaje, arroba la zona 3, y también, este, pueden acercarse, en mi Twitter personal, y mandarme un mensaje, si quieren aprender más, sobre web 3 y blockchain, por medio, ya sea de la zona 3, o de NIR Hispano, donde tenemos los cursos, de certificación, que ojo, son 100% gratuitos, así que, si gustan, ahí estamos, me mandan un mensaje, yo con mucho gusto, los apoyo, y gracias también, por escucharme, en este rato, y gracias a Bancles, y a ti, por supuesto. Gracias, Cris, muchísimas gracias, por toda, por toda tu experiencia, por todas las anécdotas, por toda la motivación, porque yo, la verdad, casi ya quiero entrar, no solo a Platzi, y a NIR a todos los lugares, a seguir aprendiendo, estrategias de marketing, eres una buena vendedora, eres una buena vendedora, así que, muchísimas, muchísimas gracias, a ti, por tu tiempo, a todos los que nos escuchan, también por su tiempo, nos escucharon, compartan, entren, sigan a Cris, mi nombre es Soho, o mejor conocida, como Sohobeat, en la web 3, o en cualquier lado, a donde entren, también soy Sohobeat, en cualquier red social, y, pues, hasta luego Cris, muchísimas gracias, que estés bien, y un abrazote para ti. Gracias, abrazo para ti, y para todos ustedes, también. Bye bye. Nos vemos. ¡Gracias!